Bueno, aquí estamos con el profesor Adam Zeworski, que es un querido conocido en la Argentina, de los politólogos y más allá. No hace falta, voy a decir dos líneas simplemente, realmente para la Argentina y para los que comenzamos a ser politólogos justo con el advenimiento de la democracia, justo también cuando se estaba creando la carrera de ciencia política, y estas son sus jornadas, la voz de Adam Zeworski fue muy importante para nosotros, en los trabajos en donde se preocupaba por las relaciones entre socialismo y capitalismo, por el mercado socialismo, socialdemocracia, todas cuestiones que estaban muy, muy en ese momento en boga, nosotros saliendo del autoritarismo, y un artículo del 84 Adam Zeworski, ¿Ama la incertidumbre y será democrático? Sí, más o menos, sí, sí. Ahí, justo, justo. Fue como una luz, ¿no es cierto? Porque nosotros buscábamos pistas por todos lados de los valores que podían, digamos, sostener esta transición, una transición que teníamos muchísimo miedo, pasaban cosas muy duras en la Argentina, los levantamientos militares, y esa incertidumbre tuvo también el valor de pensarla, a través del trabajo de Adam Zeworski, dentro de las instituciones democráticas como la sabia, porque el control ex-ante era de la dictadura, y si amaba la incertidumbre, entonces amaba la democracia. Después hubo muchísimos libros muy interesantes, y estuviste la última vez en la Argentina, Adam, en 2015, ¿puede ser? ¿Nos vimos? 17, yo creo. Ah, 17. Sí, yo creo que... Después, durante la legislatura, porque te dieron un premio en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de Ciudadanos Ilustres. Sí. No, no, después sí. Mira, en realidad, entre 83, y yo creo que será 20, 17 o 20, 18. Yo estuve en Argentina por lo menos una vez por año, porque estaba haciendo trekking en Patagonia. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, entonces te cargaste las pilas para este encierro. El profesor Zeworski ahora está en NYU, en la University, el profesor de Chicago, donde tuviste a muchos argentinos, ¿no? Sufriste a muchos argentinos ilustres, que te enviamos. Y esta conversación la vamos a tener en un momento doblemente difícil, ¿no? Para la democracia, me parece, Adam. Porque veníamos de este ascenso de estas figuras controvertidas y elegidas por los diferentes pueblos, en Estados Unidos, ¿no? En Brasil, Bolsonaro, en Estados Unidos, Trump. Esto que se ha llamado populista de derecha, qué sé yo. Y que mereció un libro tuyo, que es Crisis de la Democracia. Y a esto hay que sumarle esta pandemia global, ¿no es cierto? Así que, sobrellovido, mojado, como decimos aquí en América Latina, ¿no? Y entonces, ¿qué está en riesgo la democracia liberal? La democracia liberal es cosa del pasado. Esta es una oportunidad para la democracia. Viste que hay visiones de todo tipo. Hay gente que está contenta con los poderes económicos en cuarentena. Dice, esta es la posibilidad del pueblo, ¿no? Digo, hay visiones de todo tipo. ¿Cuál es tu visión, esencialmente? Mira. Yo, primero, yo pienso que, sí, la democracia está en peligro en los Estados Unidos. No creo que lo sea en Europa. Algo profundo está pasando en Europa. Pero no creo que lo sea. Yo creo que quizás la democracia está en peligro en algunos países de América Latina. Brasil, obviamente. quizás México. Pero no en Argentina. En general, yo pienso lo siguiente. Mira que hay países, alguien formuló esta frase que me gusta mucho, comorbilidades democráticas. es decir, es decir, que los países que tenían como movilidades democráticas, yo creo que el COVID las profundizó. Los que no la tenían, quizás al contrario. Lo que está pasando en Europa es que la, en los países donde la gente tenía más confianza en los gobiernos, la confianza en los gobiernos aumentó. En los países donde tenían poca confianza, la confianza disminuyó. Entonces, hay como una bifurcación en las actitudes de la gente hacia los gobiernos. Adán, entre las cosas que publicaste últimamente y sos una máquina de publicar, la verdad que siempre tuvimos envidia por eso. Y aparte publicar cosas interesantes, porque si no se está, uno hace política de poesía automática, no se trata del caso, como de Shining, no es el caso. La verdad, pones y escribís cosas muy interesantes. Trataste el tema de la respuesta a la pandemia, la respuesta diferencial entre las autocracias y democracias, y hablás de la respuesta lenta de la democracia. Eso me gustaría ir después, pero digo, enfoco. Es paradójico, porque los líderes más autoritarios de las democracias, ¿no es cierto? Pongámosle Trump, pongámosle Bolsonaro, algo de Boris Johnson, ¿no? Que, bueno, aún con la flema inglesa y esa democracia mayoritaria hace un poco lo que quiere el primer ministro, justo ellos que eran los supuestamente autoritarios son los que más tarde reaccionaron y no con más, bueno, con más víctimas y entonces ahí hay algo, esto tiene que ver con la ideología de ellos, digamos, porque vos fíjate que los presidentes más débiles son los que reaccionaron más temprano, fíjate Perú, fíjate Argentina, ¿no? Es como que la cuarentena le sirvió de dictum, ¿no? Soberano es quien dicta el estado de cuarentena, pero no en Estados Unidos. Mira, una razón por la cual escribí este paper al cual se refiere es que a mí me sorprendió, me continúa sorprender estas reacciones, ¿sí? Uno hubiera pensado que los gobernantes con tendencias autoritarias hubieran utilizado la pandemia para apoderarse del poder, ¿sí? Yo tenía miedo que Trump va a declarar un estado que no puede declarar porque él hace lo que quiere de emergencia, lo que la Constitución no le permite, pero que lo va a hacer y que va a hacer todo para aumentar su poder electoral y su discreción en tomar decisiones. Y pensaba lo mismo del Bolsonaro, de la gente que tú citas, de Erdogan en Turquía y parece al contrario, el único que lo hizo era Orbán en Hungría. Sí. Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo, ¿sí? Esto quizás algo tiene que ver con la complejidad de los países, estoy pensando de los Estados Unidos de Brasil, con sistemas federales, con un Estado extremamente débil, con poca capacidad de coordinar y implementar políticas, quizás, pero de todos modos admito que no lo entiendo. Sí, es muy difícil admitir y entender, digo, pareciera también como que la pandemia como el COVID competía con él mismo, con la personalidad, ¿no? Entonces, digo, si ellos se metían en este campeonato, que finalmente la muerte los puso, era como que tenían que rendir cuenta frente a la lucha, ¿no? De algo que, como bien decís vos, ellos son conscientes de lo que es el Estado brasilero, el Estado estadounidense, y sus capacidades, y los problemas de limitaciones del poder y de capacidades del poder. Por ahí dijeron, bueno, esta guerra no la doy, y finalmente, bueno, yo pensaba y quizás me queda un poco este pensamiento que por lo menos Trump decidió de jugar una estrategia siguiente, yo voy a transmitir solamente mensajes positivos y no voy a hacer nada, y que los gobernadores toman medidas penibles. Entonces, la gente va a pensar que son los gobernadores que son responsables, son los gobernadores que nos restringen, etcétera, etcétera, y yo voy a solamente decir esta cosa, va a desaparecer, vamos a tener remedios, miráculos, vamos a tener vacunación, se dice, inoculación, vacina, sí, vacunación, sí, que esto era su estrategia, pero con Trump hablar de estrategia es muy difícil porque hace una cosa un día y otra cosa otro día. En el estudio sistemático estuvimos, estábamos pensando que quizás el federalismo va a explicar la cosa, pero no la explica, en el estudio estadístico no lo explica, y hay varios países que parecen muy federales, muy descentralizados en este sentido, tanto Argentina como Alemania, que sí llegaron con el consenso de las unidades provinciales a desarrollar una política consistente. Entonces, en realidad, me quedo desorientado sobre esto. Bueno, vos que sos el maestro de la política comparada, no te voy a dar ninguna lección, pero tenemos pocos casos, ¿cierto? Y es difícil entonces hacer generalidades de pocos casos, pero en la Argentina realmente que es un sistema federal, a pesar de que el periodismo diga que no, lo interesante también es que justo había un gobierno peronista que tienen las mayorías de las desgobernaciones, siempre está la necesidad económica y veníamos de una situación económica dura, porque cuando uno tiene plata en el bolsillo es más autónomo, pero esta vez no, las provincias volvían a la casa de los padres, porque no tenían una bonanza económica, y también el gobierno jugó la carta al revés, porque realmente tuvo una relación de escuchar a las provincias y que los gobernadores también se hicieran responsables, porque aquí tenemos el problema del principal y agente y del dilema del prisionero, entonces los sistemas federales, los tres niveles uno podría echarse la culpa, aquí me parece que la culpa se dijo muy bien tu responsabilidad, cuidado lo que haces, abrís a tu suerte, a veces una política nacional te permite por abajo hacer la que querés, si vos le das responsabilidades claras, el caso argentino es interesante en ese punto, volvamos un poco atrás a la crisis de la democracia, digamos, o la crisis en algunos países, digamos, aquí habría una cuestión que se refuerza con la pandemia, ¿no? Digo, porque un elemento importante en el desarrollo de la democracia liberal me parece que ha sido la globalización, ¿no es cierto? O sea, cambió las características del sistema, los sistemas políticos nacionales, está este famoso trilema de Roderick, ¿no? Donde dice que no pueden ser Estado, democracia y globalización juntos, bueno, hoy globalización, ¿cómo la ves? ¿Cómo queda el mundo con la pandemia respecto a la globalización? Ese, ¿viste? Ese Shangri-La que teníamos que todos íbamos a estar mejor tomando Coca-Cola yéndonos de vacaciones al Everest. Mira, lo primero que me sorprendió profundamente es que el ataque contra la globalización vino de la derecha. Sí, tradicionalmente durante los últimos 20, 30 años, siempre a la izquierda, las grandes manifestaciones, en Seattle, cada vez que se reunía organización de comercio mundial, World Bank, había demostración, manifestaciones de la izquierda, y de repente la vuelta contra la globalización vino a la derecha. Esto me sorprende. segundo, en los países desarrollados es muy difícil aislar el impacto de la globalización, del impacto de la automatización y de transformaciones sectoriales. cuando se estima cuántos trabajos rutinarios, tantos en la industria como en las oficinas, desaparecieron en los últimos, después de 80, 40 años, es más o menos miti-miti. Segundo, tercero, los estudios empíricos sobre el impacto de la globalización, sobre actitudes políticas, son muy no llevan a conclusiones claras. En todos los estudios yo, para escribir el libro, leí todo lo que existía hace dos años, casi todo lo que existía hace dos años, y lo que me llama la atención es lo siguiente, que las variables económicas, la situación financiera de un hogar, el peligro, la percepción del peligro de perder trabajo y todo, siempre son estatísticamente significantes, pero su papel es muy chico, su impacto es muy chico, ¿no? Hay algo más allá que factores económicos. Ah, porque la explicación, perdón que te interrumpo, la explicación, ¿no?, del triunfo de Trump era esta clase media arruinada porque la riqueza y el progreso se trasladó a Asia y entonces el Roswell y toda esta milonga. Vos decís que esto no es tan significativo, hay otra cosa. Mira, a nivel de países, si uno hace estudios a nivel agregado, siempre los factores económicos juegan un papel importante. Si uno baja el nivel, llega al nivel individual, parece mucho menos. Entonces, yo encuentro que hay algo cultural, ideológico, algo más profundo. Vengo de leer una entrevista que dio mi caro amigo y alumno Fernando Limonji sobre Brasil. en el país de ayer o antes de ayer. Y socio de una publicación fantástica. Y él dice, mira, hasta un gran punto la reacción de bolsonaristas es una reacción contra las transformaciones culturales de los últimos 20 años. Divorcio, aborto, casamiento gay, etc. Unitario se dice aquí, pero bueno. Que es una reacción reaccionaria de este tipo. Y yo creo que hay mucho de esto en los Estados Unidos y hay mucho de esto en varios países europeos. transversiones culturales de los últimos 30, 40 años eran muy profundas. Y hay gente que sí reaccionan contra esto. Esto no quiero decir, mira, es claro, como Rodrigo lo dice, es claro que la globalización creó ganadores y perdedores. Los ganadores, sí, como sabemos, se aumentó la desigualdad. Los ganadores eran ya los que eran más ricos antes y los perdedores los que eran más pobres antes. Entonces, sí, la brecha en la distribución de ingresos se aumentó muchísimo. También hay un fenómeno bastante raro que yo noté, estudié sistemáticamente en Francia que también existe en los Estados Unidos y esto es un achicamento, un gradual desaparición de servicios tanto públicos como privados en los interiores de los países. Yo lo estudié en Francia porque era un buen libro de Jérôme Fouquet que se llama Archipel francés, Archipelago francés, en el cual, por ejemplo, él dice que hace 40 años el radio promedio de funcionamiento de una persona en un pequeño pueblo de Francia era de 5 kilómetros. Tú podías comprar tu pan, recibir correo, agarrar el tren, dentro de 5 años, 5 kilómetros de donde vivías. Ahora son 30 y 30, hasta 35. y esto es tanto a nivel público como privado. Los correos desaparecen, las estaciones de tren desaparecen y pequeños comercios también desaparecen porque todo se concentra en grandes distribuciones. Y hay algo muy profundo sobre esto. En Francia esto es una variable que explica bastante bien el surgimiento del Frente Nacional, de la extrema derecha. Y yo me pregunto si esto no es más general. Luis? Estamos congelados. Nos caímos del sistema, pero bueno, después lo arreglaremos. Te escuché todo. Quizás entonces lo que más Weber veía como modernización era para una persona demasiado sensible. Quizás el verdadero tren de individualismo está pasando ahora, en una suerte de turbomodernización donde todo residuo comunitario de alguna manera está disgregado. Porque hay algo de eso. Bueno, cuando tú dices las preferencias son endógenas, pero la gente está cada día más cerrada en una tribu. Parece como que el efecto Twitter está contagiando la realidad. Ya no charlaba con un político. Ahora todo se expresa en 140 caracteres, menos que Twitter. Sí, mira, la palabra muy de moda ahora, por buenas razones, es polarización. Pero lo que yo veo es lo siguiente, uno puede pensar de polarización de dos maneras. Uno es cuál es la distribución de posiciones de la gente sobre varias dimensiones de política. Si tienen posiciones parecidas, semejantes, cercanas o lejanas. pero hay una otra dimensión que no sé por qué no entra en esta discusión y esta es cómo ven la gente a los otros con quienes no están de acuerdo. si lo ven como es natural que tenemos diferencias de opiniones, tenemos que aceptar diferencias, tolerar diferencias y resolverlas a través de procesos políticos, principalmente las elecciones, o si son traidores de la nación, enemigos del pueblo, y ahora cito, cuando digo traidores de la nación, enemigos del pueblo, cito tanto Trump como el gobierno polaco. Y yo creo que lo que pasó a través de los últimos cuatro años, 40 años, no es que hay mucha tendencia, en particular en Europa, en la distanciación de posiciones, cómo de las maneras como la gente se trata, se percibe, y qué está dispuesto a hacer contra los con los cuales están desacuerdos. Yo siempre cito un dato, voy a citar dos. Hace yo creo que años 60, la proporción de los demócratas y republicanos que hubieran sido descontentos si su hijo o hija se casó con alguien que apoyó el otro partido, era en el rango de 5%, ahora está en 50. y eso es lo que pasa, lo que me molesta y lo cual termino mi libro sobre la crisis democracia, es que esas divisiones entró muy profundamente en la estructura social de la vida cotidiana, aún en familia. Si te puedo citar una otra anécdota, me parece bastante profunda, hay un estudio que muestra lo siguiente, el Thanksgiving es el día el más importante fiesta familiar en los Estados Unidos, porque con tantas divisiones religiosas, las fiestas religiosas no son tan unificadoras, esto sí, es el día donde todo el mundo vuelve a su casa, sí, para celebrar una comida con la familia. Ahora bien, en el año ya 17, una cena familiar en la cual estaban presentes gente de distritos electorales controlados por partidos diferentes, duró 30 minutos menos. ¿Por qué? Porque no se podía hablar de político. claro, claro. Entonces, esto es lo que me llama atención y esto es de lo que tengo miedo. Tengo miedo que aún si Trump pierde esta división, fracturación de la sociedad, va a quedarse, va a estar. Así es. Te voy a mandar un video de una pareja de humoristas argentinos que tienen que ir a la cena de Navidad y no quieren, pero tienen que cumplir. Entonces, dice, bueno, yo tengo una estrategia, dice la chica, y es atacar políticamente a cada uno. Y va mencionando exactamente lo que decís vos en cinco minutos un político que te dice todo. Entonces, claro, hablan de política y se van. Como decimos nosotros, pudren la reunión familiar. Y hay esto. También hay un tema que, por un lado, digo, pensé esto aquí en la Argentina, ¿no? Por un lado, los actores de los extremos, quienes están en los extremos son los que tienen como la visibilidad política, porque se movilizan, ¿no es cierto? Porque son precisamente los que más fuerte hablan, que son también como actores hijos del que se vayan todos, ¿no? Del 2001. en ese momento vinieron todos juntos. Se decía piquete y cacerola, la lucha es una sola. Y después, como todo en la Argentina, se dividió sociodemográficamente. Los piqueteros fueron para el lado del peronismo, los caceroleros por el lado del no peronismo. pareciera ser especialmente del lado no peronista, en donde me incluyo, que hay como una especie de societismo de ir detrás de estos actores porque son los que hacen punta, ¿cierto? Y los más activos. Pero no son, por ejemplo, yo que soy radical, no me representan a mí esas personas, porque son antipolíticas, ¿no es cierto? No tienen nada que ver con la tradición institucional, porque piden por la república, pero lo hace vulnerando a veces la república. Digo, ¿no hay como una abdicación también de los moderados en el mundo? Falta liderazgo, digamos, moderado, no es sexy. Mira, lo que sí se puede ver en Europa es que la gente del centro se retiró de la política. Yo tengo un gráfico en el libro en el cual hago regresiones dentro de los países entre la proporción del voto para la extrema derecha y la participación electoral. Y es claro que lo más, lo menos la gente vota, la más grande la parte de la extrema derecha. ¿Qué quiere decir esto? Es que los votantes del centro se retiraron. Yo creo que se retiraron quizás porque las diferencias entre el centro derecha y centro izquierda casi desaparecieron a través de los últimos 40 años. Mi amigo, el sociólogo español José María Maraval estudió los programas de los partidos y tiene un gráfico en el cual muestra la derecha se movió un poco a la derecha, la izquierda se movió mucho a la derecha y las diferencias casi desaparecieron. Entonces piénsalo de manera siguiente. Yo tengo una vida bastante miserable, por lo menos estoy desatisfecho. Voto. los gobiernos cambian y mi vida no cambia nada. Entonces ¿qué dice la gente? Sea todos nuestros políticos son iguales, yo me retiro, sea comienzo a escuchar a la gente que venden alguna palabra, una expresión en inglés que estoy seguro tiene su traducción, yo sé que tiene su traducción en portugués pero no sé en español, en inglés es snake oil. Snake oil es en las fiestas populares en Brasil en particular se vende agua de los ¿cómo se llama? Pescado eléctrico bien, snake oil quiere decir remedios miraculosos. Ah, ok. Y piénsalo ahora el señor Trump, el señor Bolsonaro, yo creo que esto es lo que vendieron y yo lo entiendo porque si tú tienes cáncer todos los médicos dicen mira yo no puedo hacer nada y de repente aparece alguien que dice mira yo te voy a dar una píldora te voy a dar agua o en la república de Weimar era de moda meterse un queso campesino este queso muy simple sobre el cuerpo como remedio contra todo. Entonces si tú si no funcionan los médicos vienen los curanderos decimos exactamente si tú perdiste toda esperanza tú sigues porque no cuál es el riesgo ahora Adam es interesante porque digo vamos a clásicos justo para la república de Weimar no Linz decía bueno tenemos el problema insoluble pero las oposiciones antisistemas obviamente eran la época de las ideologías eran ideológicas eran doctores malditos pero tenían atrás tenían libros y ahora aquí no tenemos estos doctores satánicos pero tenemos los curanderos digamos mediáticos porque no tienen nada de ideología o la que tienen es una forma mentis o sea no tienen libros sí tienen tendencia pero pueden hacer lo que quieren todo viene mezclado ahora ¿por qué este desarrollo digamos porque uno podría decir expandiéndose la racionalidad y la fla-fla y el sistema las consecuencias secundarias parecerían ser más digamos omniscientes y esto tendría que dar algún thread institucional pero no acá tenemos otra cosa tenemos estas promesas de curanderos o sea tremendamente secularizadas ¿qué tiene que ver acá la televisión las redes ¿qué hay ahí? porque no somos más racionales somos cada vez más irracionales aquí en la discusión ya no importa tener razón sino ¿de qué lado estás? todos sabemos que es flagrante mentira lo que está diciendo mi líder pero como es contra nosotros y hasta es ingenioso decimos muy bien ¿no? ganó y está diciendo una mentira sí yo estoy totalmente de acuerdo que los medios sociales de comunicación que lo descentralizaron abrieron espacio para estos curanderos miraculosos y todo pero yo creo que algo quizás más sistemáticos uno puede preguntarse ¿por qué el señor Trump Bolsonaro hablo también miente de una mera no solamente sistemática pero una manera abierta 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 miente sabe que miente ¿por qué? es un valor mentir para mucha gente está muy bien no solamente esto yo creo que es más yo creo que muestran su poder yo creo que es una demostración de mira yo puedo decir cualquier cosa y ¿qué me van a hacer? yo tengo el poder de decir cualquier cosa hacer cualquier cosa y nadie me va a parar es una instancia superior aquí hay un presidente que decía es carna debilidad totalmente diferente de lo que decía Fernando Enrique pero tú dices hay una vuelta que es mentir mentir sí 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 mentir desnuda yo la digo y me importa beneficia como dicen los italianos exactamente exactamente ahora digamos ahí hay una cuestión muy importante porque es como si el poder ya no necesitara ningún tipo de legitimación salvo la exhibición de poder toda esta biblioteca hay que quemarla porque no necesita de legitimidad necesita alguien que demuestre que es uno de nosotros fundamental en una época que no hay nosotros porque es el nosotros y que insulta más fuerte que nosotros a quien tiene que insultar sí 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 un aspecto y otra vez puesto que por las razones de COVID me quedo ya nueve meses en los Estados Unidos y que llegan las elecciones sobre las cuales todos estamos preocupados quizás tengo un poco de sesgo de lo que está pasando en este país pero también lo que voy a decir es cierto de varios otros países yo creo que lo que hemos descubierto es que el sistema institucional no funciona que todo el principio de separación de poderes de checks and balances con pesos y contrapesos que los gobiernos pueden hacer más o menos lo que quieren sin que sin violar las reglas institucionales de una manera violenta y descubren que hacen algo y pasa hacen otra cosa y pasa el proceso de lo que se llama acá backsliding de consolidación democrática pasa por eso pasa por estas medidas casi imperceptibles que no no violan las constituciones de una manera transparente o flagrante y que tanto aumenta la discreción de los gobernantes en tomar decisiones como su poder electoral y paso por paso la situación se deteriora y quizás se deteriora hasta el punto donde no se pueda volver Guillermo Donel hablaba de la muerte lenta de las democracias mira es exactamente no creo que sea el mecanismo de Guillermo no creo que sea el mecanismo pero sí la muerte lenta es mira bien Hungría Polonia Turquía India los Estados Unidos Brasil Sri Lanka uno puede ir país por país y lo ve el mecanismo es diferente él no fue testigo del ascenso de estos personajes el mecanismo es diferente hay una paradoja también porque bueno como nosotros siempre en ciencia política tenemos el problema de que es una actividad en donde la gente cree donde hay promesas ¿no? es la actividad según Parsons de los logros objetivos comunes y esto está en el futuro es normativa pero la gente se comporta empíricamente ¿no? tenemos un dato empírico y la consolidación tiene venía mezclada de entrada Adam me parece por un lado era persistencia la persistencia y para nosotros ya eso es un valor enorme en la Argentina porque las cosas no persistían pero también estaba asociada a una consolidación de normas y un mejoramiento que eso no se dio es paralógico la consolidación de un lado y el acostumbramiento viene a encontrarle la vuelta ¿no? como decimos nosotros o sea estos líderes en algo muy establecido le han encontrado la vuelta ¿no? saben cómo manejarse saben cómo encontrar los puntos de fuga no hay enemigo como decía Sartori ¿no? sí algo todo es una cosa muy flexible y que permiten estos comportamientos sin costos ese es el tema ¿no? paradójico que tenemos ¿vos ves algún tipo de posibilidad en esta cosa de los Corsi y Ricorsi que que haya una recomposición de los valores democráticos liberales frente a a este populismo o más bien vos ves que esto contagia como el COVID a todas las democracias a futuro no sé no sé no sé tengo la intuición que los sistemas institucionales sí son importantes que no todos sean igualmente vulnerables a esta desviación autoritaria pero en realidad no sé lo estoy pensando que si uno compara los Estados Unidos con la mayoría de países europeos obviamente no todos en Europa la extrema derecha gana entre 20 y 25 porcentos de voto pero llegó al poder solamente en algunos países de Europa del Este en coalición en Austria y todo es Suiza en coalición y todo y yo no veo la extrema derecha llegando al poder en Europa en la mayoría de países europeos ni aún con la crisis del COVID digamos económica que va a ser como el 2001 para nosotros para todo el mundo sin embargo lo ves ahí lo es ya lo es ya pero sobre la economía había un economista norteamericano Kenneth Boulding ya muerto hace 10 años quizás que dijo en un momento que la sola función de previsiones económicas es legitimizar la astrología las previsiones económicas son son imposibles yo tengo un amigo economista muy conocido con quien hablo una vez por semana desde hace 30 y pico años y lo discutimos todos los días nadie sabe si yo creo que es importante que varios países europeos impriman dinero y mantienen la capacidad de compra de la gente los alemanes cubren más o menos 90% de los sueldos de los desempleados los franceses 84% y con esto la caída económica es sí bastante grande pero es menor que en Inglaterra y mucho menor que en los Estados Unidos uno puede pensar que la recuperación va a depender mucho del poder adquisitivo con la cual la gente se va a quedar al fin de la pandemia si hay un fin al mismo tiempo es interesante porque es una oportunidad y es interesante lo que ya anunciaron los franceses hace dos días que es una estrategia bastante coherente no sé si va a funcionar o no pero es bastante coherente en la cual dice no vamos a volver a lo normal no vamos a utilizar esta crisis para transformar la economía quiere decir no vamos a defender los sectores y las empresas que estaban por muerse de todos modos en los sectores y empresas decadentes si no vamos a asignar los recursos a los sectores del futuro y quizás quizás hay algo en esto quizás hay algo en esto bueno ahí va con la última la última pregunta y desde ya te agradezco como siempre Adam es un gran placer muy buena disposición y lo hice es muy gran placer entonces digo los argentinos acá tenemos algo para decir respecto a las crisis por lo menos las crisis en países como la argentina que es que no nos dejan mejor nos dejan peor la institucionalización baja cuando yo era chico nos entusiasmaba con un sistema de partidos a la europea después nos conformamos con una liga de gobernadores después con una liga de intendentes dentro de poco con una liga de policías de cada una de las provincias vamos bajando el nivel distinto y adelante va aumentando la pobreza digo pero en otros países con otras capacidades ¿no? al principio fuera de que esto empezara a agravar decíamos que la argentina por sus capacidades por su sociedad por su estado y por su gobierno queda un poco en el medio de los países que han sido exitosos o que han sido fallidos en enfrentar a la pandemia pero digo fundamentalmente podemos pensar en que necesitamos nuevas instituciones ¿no? porque nos estamos manejando con instituciones muy viejas muy veneradas por los politólogos a veces pero parecía que la gente no le da mucha no le está prestando esa veneración que nosotros tenemos la ciencia política una parte se entusiasmó mucho con la internet y la democracia participativa eso no funcionó tampoco todo lo contrario entonces digo necesitamos pensar en nuevas instituciones es muy difícil ¿no? si no le aceptamos en pronósticos económicos imaginate en diseñar instituciones ¿no? que hagan al mundo feliz ¿no? digo yo soy muy escéptico tengo filosofía de vida alegre pero soy muy escéptico frente a lo que podemos hacer y tocar ¿no? Luis yo tengo filosofía de vida alegre pero también estoy muy escéptico muy muy escéptico mira 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 yo encuentro que muchos de nuestros amigos son muy inconsistentes al decir dos cosas al mismo tiempo el populismo esta crítica de las instituciones es algo irracional emocional uno y segundo la desigualdad persiste o aumenta yo creo que la persistencia aumento de desigualdad muestra que estas instituciones representativas no funcionan bien es una evidencia inmediata entonces yo tengo simpatía con la crítica de las instituciones representativas que tenemos desde hace 200 años al mismo tiempo como tú yo no veo muchas posibilidades de transformarlas todos los intentos de democracia directa sea esta idea totalmente imbécil de las cinco estrelas en Italia de democracia por internet pero aún ideas más serias como la idea de las asembleas ciudadanas de la gente elegida de manera aleatoria y todo sí tiene un poco de impacto en algunas ramas son lindas pero no se suman a nada no se suman a nada no yo tengo quizás más esperanza todavía en movilizaciones populares movilizaciones no quiero decir organizaciones populares lo que estoy pensando es lo siguiente mira ¿cuándo y dónde funcionaba la democracia de una manera bastante igualitaria en los países que tenían sindicatos fuertes? totalmente totalmente entonces el problema de la política es que el dinero influye sobre las políticas influencia el dinero aumenta la desigualdad la desigualdad económica aumenta la desigualdad política y estamos en un círculo vicioso y para romperlo yo creo que como un antiguo militante de izquierda hay que pensar desde al nivel de movimientos que podrían balancear este juego político y controlar el flujo de dinero en la política es cierto o sea al poder se le tiene que poner un contrapoder y es cierto cuando uno mira el estado de bienestar fue producto de ese compromiso el problema es también cuando los actores son viejos y ya hacen como esos programas de lucha mexicana los cachancan que hacen que se pelean arriba del ring pero cuentan la plata en la boletería tenemos algo de eso también porque las democracias son viejas y ya somos todos viejos conocidos pero la verdad nosotros estamos muy contentos de que un viejo conocido y tan sabio esta mañana hayamos podido hablar contigo Adam como siempre un enorme placer un enorme placer un gran placer para mí muchas gracias y lo mejor lo mejor a ver cuando salimos del COVID y nos tomamos unos vinos juntos varios 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 salta el Malbec viste como está viniendo muy bien está viniendo muy bien yo doy familia mendocina y si acepto esto me van a matar pero el Malbec salta está viniendo muy bien chao Adam muchísimas gracias bueno mío y toda la ciencia política aquí que te queremos tanto chao hasta la próxima